Muy bien, continuamos ahora en esta mañana, tenemos una invitada especial, tenemos a la señora Nancy Selkovich con nosotros, que bueno, ya hemos estado hablando desde aquí, desde este espacio, de la nueva guía imprescindible. Le mostramos la tapa, ahí la tiene Nancy en la mano. Bueno, Nancy, primero, muy buenos días. Buenos días, Elizabeth, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, Nancy, contanos un poquito sobre la guía, que bueno, ya está en la calle, supongo, ¿verdad? Sí, sí, sí. Bueno, buenos días a toda la audiencia del canal. Sí, la guía está en la calle ya hace unas semanas, se está repartiendo, yo estoy repartiendo a los anunciantes, que bueno, es lo que más en este momento me importa, que cada anunciante pueda recibir su guía en forma personal. Salto, el partido y la localidad de Recifes. También a la vez estoy dejando en kioscos, se está repartiendo casa por casa, que es lo que la gente también está pidiendo. Pero bueno, eso lleva unos días, así que pido paciencia, sobre todo a los anunciantes, porque cada una va a tener la guía, va a tener la guía en forma personal. Perfecto. Bueno, completamente renovada la etapa, sí, muy linda, muy delicada, los colores que han elegido para este año. Lo que pasa, Elizabeth, que cumplo 25 años de aniversario. La guía cumple 25 años de aniversario en todo lo que es Salto, el partido y ahora con el agregado de Recifes. Son muchos años, bueno, de trabajo arduo en la calle, de ver a cada uno de los anunciantes en forma personal y a la vez que repartimos casa por casa. Exacto. Nancy, bueno, contame un poco qué vamos a encontrar, cuál es el contenido y cuáles son los cambios que vamos a encontrar en la nueva guía imprescindible. Bueno, la guía, como siempre, al principio tiene un tríptico donde vamos a encontrar actualizado el plano de la ciudad. Eso es algo que se hace todos los años, a ver si se puede mostrar. Ahí está. Tenemos también publicidad de full color. Después, una vez que se hace el tríptico, también hay un sector que es fotocromo, que hay muchos pliegos más. Es un sector a todo color que toda esta gente que vos ves que está en la parte a todo color figura después en el rubro. Hay un índice al final, como en los libros, y en el índice ubicas todo lo que es de utilidad. Los que hacen color o bicromía, que es un sector a parte color, que es lindo, es destacado, es un tipo de presentación, que tal vez yo quisiera toda la guía hacer color, pero por una cuestión de costos siempre se agregan pliegos de a poco. La gente que está a todo color o bicromía aparece después en el rubro. Hay un sorteo, como todos los años, que ustedes me dan la posibilidad acá en el canal de dejar la cuponera, que va a estar a partir de la semana que viene. Perfecto. Es una, ya habíamos hablado, es un sorteo de la empresa Royal Prestige, utensilios de cocina, no se lo pierdan eso. Y bueno, después yo saqué, como te decía el otro día, la guía telefónica. Los teléfonos fijos de las casas de familia, porque realmente estaba desactualizado, o sea, mucha gente ya no tiene el teléfono fijo, y por una cuestión también de privacidad. Exacto, o sea, que no vamos a encontrar en la guía. No, la parte telefónica de teléfonos fijos. Fijos, fijos de casas de familia, o sea, después va a estar todo lo que es comercial, profesional, agropecuario, gastronómico, por rubro, y hay gente que sí, ahí tiene el teléfono fijo. El comercio puede dejar el teléfono fijo, el Instagram, todo lo que quiera poner, eso va a estar en la guía. Perfecto, perfecto. Bueno, hablabas de Arrecifes también, que eso también es una novedad para este año. Sí, la verdad que yo el año pasado fui un par de meses, ahora me voy a dedicar más tiempo, bueno, lleva mucho tiempo incorporar otra localidad. La localidad de Arrecifes, Salto y Arrecifes están comunicados comercialmente, entonces, tanto el comercio de acá, es interesante que la gente de Arrecifes lo vea y la gente de Arrecifes lo mismo. Entonces, bueno, estoy incorporando la localidad. Es muy cerquita de Salto, así que la gente de Arrecifes viene mucho a Salto. Hablando de localidades, ¿también tenés las localidades de Salto? Por ejemplo, Arroyo Dulce, Gant. Por supuesto, Arroyo Dulce, Inés Indar, Gant, nosotros vamos y repartimos allá. El reparto se va a hacer todo junio y julio. A fines de julio se hace el sorteo acá y es como el cierre de campaña que hacemos con la guía. Igualmente, yo lo que quiero comunicarte, Elizabeth, que esta guía también está online, www.laguiaimprescindible.com.ar. La gente puede ver también por internet el papel, lo más lindo, lo vistoso, lo que queda en la casa, pero también está online. Y un agregado del Instagram. Yo ahora, a medida que voy entregando las guías a los anunciantes, ya los estoy viendo para el próximo año y les quiero comentar eso, que le vamos a dar mucho hincapié al Instagram. O sea, cada anunciante va a estar, el que hace a todo color va a tener un feed donde va a estar fijo todo el año en el Instagram y los que tienen blanco y negro van a estar en historias destacadas. Pero va a estar todo conjunto. El medio gráfico, la parte web y el Instagram. Eso es algo también novedoso para que la publicidad va a estar en todos lados. ¿El Instagram cómo figura? ¿Ya sabés? Y es, sí, guía imprescindible, guión bajo salto. Ya estaba el Instagram hace bastante, pero era un Instagram exclusivo de las presentaciones de nosotros que hacíamos en la guía. Ahora va a ser exclusivo también de los anunciantes. O sea que los anunciantes van a exponer también su publicidad ahí. Bien, perfecto. Bueno, Nancy, ¿dónde conseguimos la guía? Bueno, las guías, como todos los años, van a estar en todas las librerías que yo más pueda poner y kioscos. Eso más que nada para que está al alcance, por si nosotros pasamos casa por casa y no encontramos a la familia, la familia sabe que en cualquier kiosco vecino o librería va a tener una guía. Perfecto. ¿Y este es el precio real? 2.000 pesos, sí, sí. ¿Qué vemos acá? 2.000 pesos, sí, es muy irrisorio. Muy accesible. Es un libro realmente y con el agregado también del sorteo que les pido que participen porque es un premio interesante. Así que ya sea la casa de familia o el anunciante, el cupón, tráiganlo acá al canal, que en la entrada está la cuponera, como todos los años, va a estar a partir de la semana que viene. Así que así todos pueden participar, Elizabeth. Exacto. Si no, se esperan entonces la oportunidad también de participar en este sorteo y de adquirir su guía imprescindible cumpliendo 25 años. Sí, sí. Dejame también, Elizabeth, a través de este medio, agradecer a todos los que trabajan acá en la guía. Mi diseñador, que es Ezequiel Núñez. Después Jorge López, que está en la parte web. Lara Salamunich, que me maneja todo el Instagram. José Mendoza, que es mi cobrador. Bueno, después siempre tengo gente que está en la parte de fotografía, que cada año siempre me va ayudando. Y toda mi familia, que también, bueno, ayuda en esto para poder, viste, estar presente y, bueno, y bancarme todo el año en las corridas. Es verdad que siempre comentás vos que es mucho el trabajo que lleva hacer esta guía, ¿verdad? Es mucho el trabajo que lleva. Y es mucho el trabajo que también lleva en imprenta y en encuadernación. Claro. Nosotros terminamos en una fecha, pero en esa fecha después se manda a Buenos Aires y esos son los tiempos que a veces no... O sea, nosotros anunciamos siempre fines de abril, mitad de mayo y por ahí, por ejemplo, este año se demoró un poco más, justo el dueño de la encuadernadora estaba enfermo. O sea, esos son tiempos que a veces no manejamos. Uno no maneja, claro. Claro, pero es un trabajo muy interno, intenso. El diseñador también, por ejemplo, con la localidad de Recifes tuvimos muchos anunciantes nuevos que realmente no tenían ni una tarjeta, así que mi trabajador, mi diseñador internamente trabajó muchísimo para eso. Viste, lleva mucho tiempo la parte interna. Exacto. Y visitar a los anunciantes y encontrarlos y ver qué van a hacer. Pero bueno, ya está instalada la guía Can Salto y bueno, seguimos con el papel todavía. Es algo admirable esto que decís, ¿no? Seguimos con el papel, digo, en tiempos no tan... Y no, y del año pasado, el año pasado ahora fue una hiperinflación y realmente el papel, vos imaginate que yo proyecto de acá para el año que viene un valor y el año pasado fue terrible para mí, pero bueno, la ciudad todavía usa el papel, así que vamos a estar... Estoy incorporando, como te digo, la web y el Instagram, pero todavía, por lo menos este año, vamos a seguir en papel. Digite, por lo menos este año, ¿pensás que se va a terminar en algún momento o no? Y yo creo que en algún momento, viste, el papel, o sea, yo ojalá, porque los libros, un libro es un libro, es una guía, está todo el año. Yo voy a apuntar a que más lo pueda hacer, lo voy a hacer, porque yo creo que es cómodo para el anunciante también o para la casa de familia, porque está, porque a veces vos entras al teléfono y a veces no te anda el wifi, a veces no podés entrar, a veces no saben cómo entrar, entonces bueno, pero bueno, los tiempos, hay que allornarse a los tiempos y entonces estamos incorporando todo. Excelente, bueno, excelente, Nancy, la verdad que un gran trabajo el que haces hace 25 años, es mucho tiempo. ¿Qué más pasado por todos? Eso te iba a preguntar, ¿qué pasa cuando hoy vos decís, bueno, estamos festejando, ¿no? Sí, 25 años. Compartiendo junto con la comunidad los 25 años de la guía. ¿Qué te genera vos? ¿Qué haces un poquito ahí de introspección? Sí, 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 me genera, bueno, mucha emoción también porque yo empecé con, bueno, la idea fue de otra gente, a mí empecé muy, o sea, prácticamente a mí no me conocían, o sea que tengo que agradecer mucho a la gente de la ciudad, Salto es una ciudad muy pujante, es una ciudad, los anunciantes, yo ya los conozco, pero muy amorosos siempre han sido conmigo, es de confiar, así que agradezco mucho a esta ciudad, que es una ciudad, yo digo siempre aparte del resto, muy trabajadora, muy que apuestan al comercio, al trabajo, así que agradecer a toda la gente de Salto, a Recife, el partido, y bueno, y a ustedes que me dan la posibilidad de siempre exponer la guía, de poner la cuponera acá. Sí, totalmente, bueno, siempre te ves muy luchadora, muy trabajadora y eso obviamente se nota en estos resultados, ¿no? Digo, en 25 años de vida. Y sí, sí, lo que pasa es que acá es una cuestión de perseverancia, de paciencia, de acomodarte al anunciante, de acomodarte a la ciudad y a la economía. Y de mantenerse durante tanto tiempo. Durante tantos años, no es fácil, no es un trabajo fácil. Por eso. No es un trabajo fácil. Son la única que lo hace, por lo menos, en nuestra ciudad, ¿no es cierto? Sí, 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 en nuestra ciudad y bueno. Y en la Recife también, por lo que nos contaba. En la Recife también, por eso digo, porque como el papel es algo que, viste, tenés que ver bien los costos y demás y es una cosa que, viste, por ahí, no todo el mundo, ya te digo, es mucha paciencia, mucha perseverancia. Sí, obviamente en un país donde hay tantos altibajos. Te debe pasar lo mismo que le pasa a todo el mundo. Claro, pero... A todo el emprendedor, a todo... Pero acá en este caso personal, Elizabeth, sobre todo yo veo, por ejemplo, en cada comercio los precios se fijan en el momento por la computadora, de acuerdo a cómo aumentan. Acá en este caso yo tengo que proyectar para otro año. Sí, sí, es verdad. Y es muy difícil poner un valor cuando la economía es tan, viste, tan rara. Entonces, bueno, a pesar, ya te digo, el año pasado ahora fue terrible para mí, pero la guía salió, siempre vamos para adelante. Esa es la manera de tener tantos años. Exacto. Bueno, Nancy, la verdad que te felicitamos por esto, por este logro. Ahí vemos la etapa preciosa, la etapa. 25 años se cumplen de la guía imprescindible, pueden obtenerla, ya saben, los que conocemos a Nancy, le chiflamos a Nancy y los que no, bueno, nos acercamos a alguna librería, a algún comercio, que la obtengan. Fíjense, ahí está el precio, 2.000 pesos, la verdad que es un precio muy accesible. Sí, muy accesible. Y realmente que, creo que ni medio quiero hierba comprarlo. Una leche. Ah, una leche. Lamentablemente, si comparás con todo, es de que, pero bueno, yo lo hago siempre muy accesible para que todos puedan acceder a la guía y no se olviden del cupón, que a veces las casas o los negocios dejan el cupón en la guía, es un sorteo importante, ganen o no, es solamente traer el cupón en la entrada del canal que va a estar la cuponera, gracias a ustedes por eso. Exacto. Apenas entran, tenemos la cuponera ahí. La semana próxima, porque estos días feriados, viste, yo la voy a traer recién el lunes, así ya pueden incorporar. El sorteo se va a hacer a fines de julio. Bien, no se pierdan entonces la oportunidad también de participar de este sorteo, como bien nos dice Nancy. Por último, ¿seguís con Cali? Sigo con Cali. Muy bien, contanos un poco de eso, que es interesante. No, Cali, bueno, Cali es algo, bueno, es un emprendimiento que surgió en estos tiempos donde yo también estaba esperando que salga la guía y bueno, salgo también para incorporar y la verdad que me encanta. Contar a la gente que es Cali. Bueno, Cali es moda circular, o sea, es ropa que tiene una vuelta, obviamente, es toda ropa importada, la mayoría, o ropa de marca, que yo traigo, bueno, hago showroom los fines de semana y cualquier día en la semana me pueden mandar un mensajito por Instagram, cali.salto, es toda ropa, o sea, hay de todo. Hay de todo. Vimos un poquito hecho, vimos un poquito en Instagram. Hay un suéter, tapado, camisa. Sí, 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 de todo. Es impresionante. Zapatos, carteras, zapatillas, todo lo que pueda traer, que yo veo que está impecable en condiciones, lo traigo en precios totalmente económicos. Y son primeras marcas, porque hay que decirlo también. Primeras marcas, sí, sí, aparte marcas, a veces hay blusas todas con etiquetas, o sea, la ropa está impecable. Yo lo hago sábado y domingo a partir de las 16 horas, pero en la semana me mandan un mensajito a mi celular o por privado, por Instagram, y bueno, yo las atiendo, no hay problema. Exacto. Hacemos las dos cosas. Podemos coordinar el horario. Sí, coordinan sus citas, coordinan sus citas. Yo en el Instagram voy mostrando también un stock que tengo, pero no es solamente el stock que aparece en Instagram. Cada vez en las redes, a veces los videos son muy cómodos. Claro, o las fotos no son como corresponden, a veces lo armo yo y, viste, a veces no están las fotos bien sacadas y demás, pero lo importante es que sepan que cuando van, van a encontrar mucha ropa, muchas cosas lindas. Y en estos casos es interesante pasar o comunicarse con Nancy para coordinar su cita, porque claro, uno puede apreciar la calidad tal vez más en el tacto, más en el momento. Totalmente, las telas, las telas, la ropa que es de, o sea, que marca o importado, tiene otras telas, una calidad y bueno, trato de que no haya ningún tipo, o sea, que esté impecable, viste. Exacto. Y ahora está muy de moda, la moda sustentable, la moda circular. Bueno, lo vimos en lo Martín Fierro, que mucha gente repetía vestidos que son famosas, que vos decís, no se usaba eso hace un tiempo atrás. Bueno, ahora sí, sí. Y bueno, y esto de la moda circular hace muchos años, yo aparte desde chica que siempre utilicé, o sea, siempre tuve en cuenta eso, porque aparte me gustaba ver diseños exclusivos, en Buenos Aires hay mucho de esto, y por ahí, viste, a un precio totalmente diferente, a que uno lo puede buscar. Exacto. Así que bueno, es una alternativa y bueno, lo hacemos conjunto con la guía. Para el que sepa, porque mucha gente piensa, oh, estás haciendo esto. Paralelo. La guía es la guía. Sí, total. Esto es Cali.salto, que bueno, las espero también a todas para que chusmen todo lo que hay. Sí, vimos también gente que te visita, ahí vemos un poquito de videitos también. Claro, sí, sí. Aparte es muy interesante. Pasan un momento distinto porque es algo diferente, yo siempre estoy con un cafecito, un budincito, o sea, es un momento grato donde pueden probarse, vestirse y aparte con precios totalmente, súper económicos. Sí, 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 que hay que aprovechar. Por las prendas y por la calidad. Claro, claro, porque por ahí, viste, sí, aparte está todo bien cuidado, bien impecable, está todo acondicionado, entonces vos vas y te probás la ropa en condiciones para llevártela. Exacto. Bueno, Nancy, reiteranos entonces, ¿dónde conseguimos la guía imprescindible? La guía imprescindible la pueden conseguir en cualquier kiosco, librerías, no sé, está Grafito, Juan, no quiero nombrar a todas porque me voy a olvidar, Trazos, no sé, librería de Italia, en cada zona hay una librería, hay un kiosco que pueden adquirir esta guía. Me pueden llamar también a mí al 684290, tengo por ejemplo ahora que repartir alguna que hay gente que no puede salir de la casa, bueno, yo se la llevo, no tengo problema, o mi papá también, el que te manda los videítos, Juan Miguel también está siempre también repartiendo las guías, pero bueno, todos van a tener una guía, el que quiera una guía la van a conseguir, el tema también es que aprovechen el sorteo, así a fines de julio pueden participar. ¿Dónde está el cupón? El cupón está en la última hoja, recortan la última hoja, yo siempre digo que recorten la parte de abajo porque atrás están los teléfonos de urgencia, bomberos, policía, entonces eso no recorten porque algunos sacan la hoja entera, la idea es que corten la partecita de abajo y puedan participar del sorteo, son utensilios de cocina, cuchillos, unas cucharas divinas de alta gama de Royal Prestige. Aparte dice, recortá y completa el cupón para no ser depositado en la página del 6, donde se revistará el sorteo. Totalmente, eso lo pueden, o sea, aprovechen el sorteo, después en el índice al final ubican todo lo que es de utilidad, yo recalco porque mucha gente piensa que al abrir el plano va a encontrar hace 25 años que sale la guía, y hay gente que dice no sé cómo buscar, el último, y más ahora es más notorio porque antes estaba la parte telefónica y con la parte telefónica la gente se perdía, ¿viste? Y ahí ubican, van a encontrar anunciantes de Salto, del partido de Salto y ya te decía Arrecifes. Arrecifes. Que de a poquito se va a ir incorporando más anunciantes para el próximo año también. Excelente. Porque le voy a dedicar más tiempo que es lo que corresponde para poder incorporar a todos. Esta guía también se va a repartir allá, así que el anunciante de acá tiene que saber que su aviso, su publicidad se va a ver en Arrecifes. Bien, excelente. Así que bueno, está la publicidad súper completa. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros. No, por favor Elizabeth, gracias a vos, a los chicos que están atrás trabajando siempre y a todo el canal que siempre me da un apoyo en esto. Así que mil gracias. Por favor, nosotros nos vamos a un pequeño videito, corta lo que quiera el operador y volvemos enseguida.